Querido amigo ¿Cómo hago pa' olvidar a quien me tiene en el olvido? Porque me ha traicionado y me ha dejado el corazón partido Malherido Querido amigo No creo que sea pura coincidencia que esté usted conmigo No sabe cuántas veces me han dejado el corazón dolido Malherido Tráigame una Que sean dos canastas de cerveza Que lo que quiero es sacármela hecha De la cabeza Brinde conmigo Mejor nos trae una garrafa completa Que ya la suerte está echada y las cartas están en la mesa Échale tequila a esa herida Así es que se canta padrecito Sí señor Cuca es cuca Querido amigo Usted ya ha sufrido y ha sobrevivido a un corazón herido Enséñeme cómo es que mato el recuerdo de su traición Querido amigo Querido amigo Nada en la vida está por escrito No hay mal que dure cien años le digo Y tarde o temprano llegará otro amor Tráigame una Que sean dos canastas de cerveza Que lo que quiero es sacármela hecha De la cabeza Brinde conmigo Mejor nos trae una garrafa completa Que ya la suerte está echada y las cartas están en la mesa Tráigame una Que sean dos canastas de cerveza Que lo que quiero es sacármela hecha De la cabeza Brinde conmigo Mejor nos trae una garrafa completa Que ya la suerte está echada y las cartas Están en la mesa ¡Ay, ay, ay!